Estamos en el bar, Rodríguez y Urquilla, es un gran lugar de encuentro para los amigos, buenos amigos reunidos, se llama lugar, y estamos acá al lado de Laucha y Ensenela, esta noche va a salir, va a brillar con sus amigos, ahora se van a presentar cada uno. Ah, ¿los tenés a todos ahí? Estamos todos acá, está Laucha, está Pablo García del Cerro, Jeremías, Jeremías Marcos y Lucas, y la saxofonista que está en este momento probando sonido. Ah, mirá, bueno, hola señor Laucha. Hola. Hola Laucha, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, querido? Bien. Laucha Fran te habla. ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, bien. Contanos, ¿de qué se trata esto? Mirá, estamos ya listos para alargar en un rato, esperando que pare un poco de llover, y se trata de una banda con temas propios, todos temas míos, que compuse en distintas épocas de mi vida, y está Pablo García del Cerro en la batería, en la guitarra, y Jeremías Barco en los teclados, y Javier Abul en el saxo, y yo en el bajo y canto, y bueno, estamos, hace muy poco que empezamos con este proyecto y estamos con ganas de tocar por todos lados. Laucha, ¿y qué tipografía tiene? ¿Cómo lo podríamos definir a Tiembla de Niro? Yo digo que es estilo música, porque a mí no me gusta, porque los estilos son para separar, ¿viste? Sí, está bien. Separar los bandos, separar la cosa, y yo no voy con esta onda de separar. Y Atahualpa Chupanqui tenía una frase muy buena que él decía, porque siempre lo criticaban a él, porque siempre salía de Smokin a tocar, ¿viste? Cuando todos los gauchos salían a ver quién era más gaucho, y él decía que no hay que limpiarse los dientes con las espuelas para ser gaucho, ¿no? Es algo que se lleva adentro. Lo nuestro puede ser un rock, puede ser jazz, puede ser twist, no sé, es una mezcla así de cosas. Yo digo que es como una especie de zapping musical. Laucha, yo estuve escuchando algunos de los temas que vos me pasaste, tremendo. Esto es parte de un disco, es parte de un disco, es un proyecto, ¿cómo está ese tema? Estamos, mirá, ahora grabamos cuatro temas de difusión, que son los que van a salir, de los cuales hay tres ya dando vueltas, que son esos que vos tenés. Sí. Y hay uno más que está por salir ahora, y después vamos a hacer una tanda con cuatro temas más, y ya nos vamos a seguir proyectando para el año que viene sacar un disco. Perfecto, perfecto. Y después de la fecha en Grego, ¿o ya tocaron en Grego? Ya tocamos el 29 en Grego. Ah, el 29, hoy en Bar. Hoy en Bar, los esperamos a todos los que están escuchando. La lluvia acá está bárbaro, el ruidito del pecho está muy bueno para estar tomando un whisky acá afuera. Una cervecita. Una cervecita. Y el 12, el viernes 12, estamos en el aniversario de Puentes Amarillos. Bien. Con toda la pirotecnia, ¿eh? Perfecto. Todo para comprometerlos después de esa fecha a tocar al Black Bear con todo, a pie armado, con batería, con todo. Ah, pero por favor, ni hablar. Perfecto. Genial, genial. Bueno, Laucha, que tengan un show de puta madre, que lo disfruten. Sí, bueno, si andan con ganas por ahí... Y después de acá no van para allá. Eh, dale, dale. Y el show va a arrancar un poquito más tarde y dura una hora veinte, más o menos. Así que llegamos bien. Sí, sí, sí. Y si no lo repetimos de nuevo, bro. Bueno, tiene una selección de músicos más que importantes en la ciudad, así que sonar suena tremendo. Sí, sí, la verdad que estoy muy contento porque son temas que los tenía hace muchos años compuestos. Imagínate que hago un tema que compuse a los 16 años, un tema que compuse hace un año. Y poder escucharlo con la jerarquía que tienen estos músicos, realmente para mí es un placer muy grande. Perfecto. No lo puedo explicar con palabras. Ahora, simplemente se nota cuando empiezan a sonar la música y la frecuencia, la energía y la calidad que tienen, la calidez para tocar. Es fantástico. Realmente estoy muy contento con estos chicos que realmente son jóvenes. Jóvenes ya, pero con experiencia. Sí, con mucha experiencia y con una onda para tocar bárbara. Así que estoy muy conforme, muy contento con este proyecto. Bueno, Laucha, que tengan un excelente show y probablemente nos veamos en un rato. Sí, sí. Invitamos a todos ahí. Nos vamos a ver cuando vayamos ahí a tocar la montura de Cornelio, algún tema, la bola blanca, alguno de esos. Exactamente. Sí, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau, saludos. Chau. ¿Está Joaquín por ahí? ¿Está Joaquín ahí? ¡Pablito! Joaquín. Bueno, ¿viste lo que es salir a la calle? Hay que salir a la calle. El pájaro negro siempre tiene que salir a la calle. Exactamente. Estamos volando, sobrevolando la ciudad como corresponde. Está rilo. Es impresionante la cantidad de música que hay por todos lados. Es buenísimo que Vorterix Bahía pueda salir a la calle con su pájaro negro a buscarla. Joaquín, Fran te habla. ¿Vas a volver? Sí, Francisco. ¿Cómo te va, querido? Bien, ¿vos? Bien. ¿Vas a volver? Y yo creo que sí. Bueno, está bueno el lugar, ¿viste? Está lindo, está. La lluvia te tira como para tomar una cerveza y escuchar buen rock and roll. Bueno, quedate y después nos comunicamos más tarde. Después lo llamo para que se vengan todos. Vos esperanos ahí. Dale, buenísimo. Joaquín, te mandamos un abrazo y nos charlamos en un rato. Dale, dale. Un abrazo para ustedes. Nos vemos. Abrazo. Bueno, el amigo Hardstock y su máquina de hacer yaces en la calle. Ahora sí, vamos con Bajo Fondo y Cerati. Ok, vamos. Arrancamos la ceguilla. El mareo. Ok. Lo podés ver en Vorterix. Avanzo y escribo, decido el camino. No, las ganas que quedan se marchan con vos. No, las ganas que quedan se marchan con vos. Caminar Con los ojos no te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar El aire me ciega Hay vidrio en la arena Ya no me da pena Dejarte un adiós Así son las cosas Amargas o rosas Son fotos veladas de un tiempo mejor Con los ojos no te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo Sé que se me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar No te veo el mareo 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 Ya no me da pena dejarte un adiós Así son las cosas amargas borrosas Son fotos veladas de un tiempo mejor Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo Y es entonces cuando quiero salir a caminar Lo negro cubre la ciudad Blackbird, dormí de negro Con Borderyx Bahía, 99.1 Blackbird 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bahía. Gracias. 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 Lo tengo. Vos lo tenés. Yo lo tengo. Para que te copes con la idea, yo te hago conocer que el loco hace en su mejor época, ochenta y pico. Sí. Torino blanco mar de plata el loco. No te puedo creer. Camisa blanca. ¿En serio? Sí. Paso afuera. Pañuelito acá. ¿Verdés? ¿Verdés? Tremendo. ¿Querés ir a un nuevo de Arlando André? Yo iría. ¿Vos irías? Intimidad indecente. Arlando André y Marta González. Tenemos entradas para el Teatro Municipal. Esto va a ser el siete. Así que si la gente quiere llamar en este momento, le regalamos estas dos entradas. Fila ocho, chabón. 4, 55. No. 4, 5, 33, 99, 1. Cualquiera decía. 4, 533, 99, 1. Exacto. Si llamas, te regalamos estas dos entradas. Y es muy probable que también podamos regalar un disco. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es muy probable. ¿Disco de empanada? Redoblo la apuesta como para que si realmente no te convencía mucho Arlando André. Yo creo que hay que ir. Al teatro hay que ir. Al teatro hay que ir. Al teatro hay que ir. Perfecto. 4, 5, 33, 99, 1. Si nos llamás ya, te la llevas antes de la tanda y si no, después de la tanda. Pero nos tenés que tirar alguna consigna que tenga que ver con tu vínculo con Cerati y ya tenemos a alguien en línea. Ya hay un llamado al aire. Ya hay un llamado al aire. Esto es tremendo, Pablo. Es tremendo esto. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿quién habla? Hola, Pablo. Soy Juliana. Hola, Fran. Hola, ¿cómo estás, Juliana? Todo tranquilo. ¿Ustedes? Acá andamos. Estaba lindo el programa. Le gustó el programa. Muy bien. Sí, me viene haciendo compañía. Juliana, ¿qué estás haciendo? Estaba cenando solita. Preparando montella, en realidad. Ya, ya terminé de cenar. Ah, mirá. Muy bien. ¿Y estás a punto de merodear la cama? ¿Cómo viene la sobrenesa? No, yo intento ir a Barbato. Los amigos querían. Querían pasear un ratito. Ah, muy bien. Juliana, ¿y qué relación tenés vos con Cerati, con Soda, solista? ¿Cómo es tu relación? Cerati, me dio vuelta mucho la cabeza el tema Crimen, que cuando lo sacó yo, si bien era media niña todavía, fue muy bueno, me encantó. Ahí me... Paula, hay una sorpresa. Hay una sorpresa. Si te quedás hasta el final, hay una sorpresa blackberryana con respecto a Crimen. A Crimen, sí. Vamos a poner una versión... ¿Qué se hizo acá? ¿Ah, sí? Sí, claro. Mira, qué linda. Buenísimo. Juliana, ¿te llevas las entradas para ir al teatro el domingo? Me encanta. Fira 8, eh. Fira 8. Fira 8. Después el jueves que viene nos llamás para contarnos cómo estuvo la obra de Hernando. ¿No te voy a cruzar de vuelta en el teatro? ¿Te acordás que me cruzaste? ¿A quién le está hablando? ¿Hace un tiempito atrás? No. No, no me acuerdo. Me cruzó porque te conoce, te conoce. En también una obra de teatro. Dios mío. Nos estás comprometiendo, chiquita. ¿Cómo que no? Chiquita, nos estás comprometiendo un poco, ¿eh? Nosotros no salimos. No, no, no. Te joden. Bueno, Juliana, en este momento la cortamos, sale del aire. Juliana, pasás por... Hablas con el escribano. Bueno. Por el teatro, pero primero hablás con Lope Murphy. Lope Murphy, el escribano Sáez. Prato Murphy. Perfecto. Bueno, Juliana, un saludo grande. Dale. Saludos para yo también. Gracias por llamar. Chau, chau. ¿Viste? Se fueron las entradas. Se fueron. Se fueron las entradas. Y te digo también que el sábado Sáez, si querés escuchar algo de Hermeto Pascual, de Rubén Blades, de Gardel, de Cobian, con temas propios también, se presenta ni más ni menos que la banda La Llave. La banda de Vitali. Es del amigo. Bandaza. Bueno, todos los músicos más reconocidos de la ciudad están en esta banda también. Sí. Así que el sábado, en el motivo, es un buen lugar para... Voy a decir desconcharlo, perdón. No. Es un buen lugar, así que el sábado. Después también invitamos el sábado, repite, porque colmaron toda la las expectativas, la función jazz. Me contaron, sí. 21 a 30 en Forum, una obra que vas a ver, baile, danza y una formación tipo Dixieland. Tipo Chicago, ¿no? Tipo Chicago, liderada por Sebastián Damisi, que es imperdible. Y el sábado también toca Supernova. Supernova también. En Puentes Amarillos. En Puentes Amarillos. En Puentes Amarillos. 21 a 30 horas, después chequeamos bien. Pero hay que salir. Hay que salir. Hay que salir. Bueno, ¿qué tal si vamos a tanda y volvemos con algo de ser a ti? Ok. Y en unos minutos más hablamos con Carlos Giustino. Carlos Giustino es productor ejecutivo de la Fundación Artistas Solidarios, director del documental Pampa del Indio, que se está emitiendo los sábados en el canal Encuentro. Nos pareció una propuesta bastante interesante porque hay más de 200 artistas involucrados, entre ellos Andrés Calamaro, Javier Calamaro, Santa Olalla, León Gieco, Peteco Carabajal y varios más. Así que nos va a contar un poco en qué consiste esta fundación tan solidaria que merece mostrarse. Perfecto. Vamos a tanda y volvemos. Ok. No se vayan. Lo negro cubre la ciudad. Blackbird. Tormite negro. Con Vorterix Bahía. 99.1 Vorterix Rock. Espacio publicitario. Vorterix Rock. Vorterix Bahía. 99.1 Del punk al funk. Del reggae al rock and roll. De ángeles negros a demonios rubios. Víctor Mancilla y Maxi Alica hacen Congo Belga. Congo Belga. Todos los miércoles de 21 a 23 por Vorterix. 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 99.1 El espíritu del rock. Soy Radagás y ya no sé cómo explicártelo. Planeta Empanada es lo mejor que te puede pasar. Vos viste lo que son las empanadas. Comprá una empanada de Planeta Empanada y comprá cuatro de la competencia. La competencia te queda con hambre. Planeta Empanada estás hecho un campeón. Te llevamos la empanada a la puerta de tu casa, no te cobramos de más. Es maravilloso. Es una materia prima. Está hecho con un amor. El repulgue. Yo lo vi. Bailan mientras que hacen al repulgue. Están locos de felicidad. Porque te están dando lo mejor. Te lo digo yo que soy inspector en empanadas. Matrícula 951718 en República Argentina. Te lo digo yo Radagás. Planeta Empanada. Lo mejor que te puede pasar. El sábado 6 de septiembre. La 25. Caminar. Cada vez más cerca. Con su rock and roll. En Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Club Independiente. Italia 2.45. A partir de la hora 18. Con las bandas invitadas. La Patibularia. Palito Corbera y los Marca Cañón. Y... La Masturbanda. Anticipadas en... Cámara de Taxis. Old Ditch 338. Roqueándola. Local 59. División 2000. Y BPM Music. Peatonal Drago. 74. Las primeras 300 anticipadas. Van con civil regalo. A sólo 150 mangos. Invita. Borderix 99.1. A Ofician. Asociación Mutual de Chóferes de Taxis Bahía Blanca. Taxi Producciones. Choripan Rock. OAK Diseños. La 25. ¿Te gusta cómo suena el francés? Ahora podés aprenderlo. Anotate en los cursos intensivos de invierno para iniciantes y viajeros de la Alianza Francesa. Si venís con una amiga o amigo, paga uno solo. Estás a tiempo. En la Alianza Francesa te estamos esperando. Informes e inscripción en Alianza Francesa Fitzroy 49. Teléfono 455-1986. Tenés que estar preparado. Legos Emergencias. Ofrece capacitación para todo tipo de emergencias. Para tu empresa, comercio o institución. Cuenta con instructores profesionales. Capacitados y certificados internacionalmente. Legos Emergencias. Posee todo el equipamiento de entrenamiento y simulación de emergencias necesarios. Comunicate al 0291-154-73-1367. O visita la web www.legosemergencias.com.ar Legos. La vida en tus manos. Los jueves antes de la medianoche. Cerra la puerta. Baja las persianas. Encende la radio. Y experimenta una... Noche alucinante. Cine, rock, directores malditos y el lado más oscuro del séptimo arte. Todos los jueves de 23 a 2 de la mañana. Por Vorterix Bahía 99.1. La radio del cine. Fin. Espacio publicitario. Vorterix Rock. Vorterix Bahía 99.1. Vorterix.com. Una música en el aire. Una trompeta. Un saxofón. Un aire en el viento. Una tecla, o dos, o cien. Blancas y negras. Se despedazan en el aire. Enrarecido aire. Brumas y vapor de agua. Baja temperatura. Frío como el tacto de una tuba. Jueves. El cuarto día de la semana. Noche de ciegos que solo reconocen a la música. Como único lenguaje. Se comunican. Solo prenden una radio. Y escuchan. Aparece el ave. Negra ave. Recién allí. Muere la noche. Blackbird. Por Vorterix. Música en el aire. Blackbird. Veintidós. Y catorce minutos. Fran Giraudo. No.